Señoras y señores, bienvenidos a un podcast muy especial de Nude Project. Estamos aquí junto a los hermanos Jotas. ¿Cómo estáis? Muy bien, dos leyendas. ¿Se podría decir que sin estas personas no existiría Nude Project? Lo daréis por hecho, pero es un momento muy especial para nosotros hoy. Podríamos estar hablando de los cerebros más privilegiados del mundo e-commerce. Solamente del mundo e-commerce. Bueno, bueno, bueno. Y muy pronto el metaverso. Eso es cierto. Es mi tema. Y bueno, también tenemos que agradecer que Alex Hawkers, creo que está haciendo su primera entrevista, aparición en cámara, ¿no? Se podría decir un buen tiempo, una buena duración y aquí en exclusiva. A cara de descubierta, además. Bueno, yo antes de empezar el podcast como tal, creo que, dada la oportunidad, teníamos que venir con un detallito. ¿En serio? ¡Hostia! Nos traen un detalle. Qué bien. Ya era algo que quizás no tenéis tanto vosotros, pero unas gafas de sol de Nude Project X Hawkers. ¡Qué dices! No sé dónde está la cámara, os la enseño, pam. Una para cada uno. ¿En serio? Lo podemos ver. Los hermanos Hawkers. Guapísimo. Guapísimo, eh. Oye, pues no está mal, eh. Después de que te organice la collab, que me llegue una cafita, gracias, eh. Ahí la comisión, ahí la comisión. ¿La vimos? Directo. Bueno, vale, dirla en directo. Unboxing. ¡Dios! Guapísimo. Guapísimo. Tela, eh. El flow, eh. Las gafas. Tela, tela. Más fea. Mira, mira ese plano. Mírale, caramelito. No, no, no. Está perfecto, eh. Y Alejandro, por favor, introducen esas dos personajes. Yo solamente quiero que la gente pueda entender lo especial que es tener estas dos personas aquí. Estamos hablando de dos chavales de Elche que han pasado de no tener absolutamente nada a facturar 100 millones de euros en tres años. Y no solo eso, sino que han comido con celebridades como Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Logan Paul o incluso han hecho una colaboración con Leo Messi. Posteriormente vendieron la empresa y ahora les tenemos aquí en el podcast de Nude Project para contarnos su historia. Pasan los años que soy carro nuevo. Pasan los años, tú sigues a cero. Mami, yo nunca he parado. Llevo diez años cotiendo el mercado. Wow, a tu baby ya me la he chingado. Querría remarcar también que Alex Hawkers, aquí enfrente mío, ha sido la única persona que ha salido en la portada de Forbes con la cara tapada. Eso es cierto. Un auténtico enigma. No sé si eso es bueno o malo, eh. ¿Por qué lo decidiste así? Bueno, yo creo que pensaba que prefería ser anónimo y me gustaba no mostrarme. Pero había algunos momentos en los que me tenía que mostrar ligeramente, como por ejemplo la portada de Forbes. Entonces decidí que taparme media cara haría un poco suficiente para que no me reconocieran. Porque mostrarte un poquito más ligero sería ya portada Playboy, ¿no? Exacto. Empecemos con cómo nos conocimos. Nosotros éramos fans de Hawkers, de todo el movimiento, ¿no? Se podría decir que es una de las grandes motivaciones para empezar Mood Project. Y decidí un día escribir a Alex Hawkers por aquí, randomly, ¿no? Le dije, tío, muchísimas gracias. Nos has sido una gran inspiración para empezar esta marca. Te quería decir que sin ti no hubiera sido posible, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte que a las 3-4 horas, de repente, encontré que Alex Hawkers me había respondido al mensaje. O sea, perdona que te interrumpan, no saben la suerte de verdad que has tenido. Eso quería decir. O sea, la realidad del mundillo es que la voz de Hawkers se escucha en todas las conversaciones cuando quedamos con cualquier dueño de marcas, sea más grandes o más pequeñas. Y sabemos que todos y absolutamente cada uno de ellos le han escrito. No contesta ni a su familia. O sea, después de esto, escribele a mi madre y pregúntale. Tenemos que agradecer que un sobrino de Alex le había hablado previamente de Mood Project y esa fue la suerte y el motivo por el cual contestó a Bruno. Y con esto yo también quiero lanzar un mensaje de que, hostia, hay que motivar a la gente a escribir a celebridades, personas que pienses que puedes tener fuera de tu alcance porque la realidad es que a veces sucede. Estamos sentados ahora mismo junto a él. Sí, de hecho, si veis este vídeo, escribirle a Alex y a Bruno. Porque ellos deberían devolver este karma, ¿no? Efectivamente, yo contesto a todos, chicos. Solo días. Eso nos pasaba cada vez que en una charla decíamos hay que intentarlo, de verdad. O sea, tenéis que atreveros. No tengáis al día siguiente todo el mundo con una propuesta súper loca, ¿sabes? Y te arrepentías bastante. Bueno, yo no contestaba. No, yo tengo un problema que si no te contesto en el momento como que se me acumulan los mensajes y ya no miro hacia atrás, ¿sabes? Es como que voy solo hacia adelante en el tema mensajes. Entonces, si yo ese mensaje no lo hubiera visto en ese momento seguramente nunca lo habría contestado. Después de ese mensaje, Bruno y yo instantáneamente tras una propuesta de ir a comer con el señor Alejandro decidimos coger el coche inmediatamente y conducir cinco horas de Barcelona hasta Elche solo y únicamente para comer con él. Y qué comida, ¿eh? Y bueno, la comida espectacular. Y especificemos lo difícil que fue porque yo cada vez que le escribía durante la fase que estábamos ya conversando poco a poco él me decía, tío, ahora estoy justo en Saint-Tropez, no va a poder ser, estoy en Los Ángeles y yo, bueno, a Los Ángeles el vuelo un poco caro me sale. Y justo tuve la suerte de escribirle un día y me dijo, estoy en Elche, ¿quieres venir? Y cogemos el coche, siete horas, como ha dicho mi socio, y directo para Elche. Especial. Y bueno, llegamos a un restaurante, es flipando, porque llegamos a un restaurante en Elche, hay una sala privada, de repente abrimos la puerta y hay tres personas con una gorra puesta así, enigmático, y digo, Dios, no sé qué va a pasar aquí. Pero tuvimos la suerte de comer con Alex y nosotros pues haciendo preguntas constantes, casi un podcast, parecía. Y al final nos acabamos quedando el fin de semana entero en Elche. ¿Y quién pagó? Es que no me acuerdo. No, no, es una pregunta. Pagaste tú. Pagué yo, encima, encima. No nos dejaste, no nos dejaste. Y bueno, a David físicamente estuvimos el otro día en el Metaverso hablando. Estuvimos en el Discord el otro día hablando y comentando un par de cositas, pero a David lo hemos conocido hoy. Y bueno, es un pibe, otro personaje brutal. Y de verdad me he dado cuenta, conociendo a ambos, que son un poco como el yin y el yang, ¿no? Notas a ambas personalidades y dices, vale, entiendo por qué Hawkers funcionó tan bien y por qué todo funciona aquí. Tengo el diablo sentado a la derecha y el ángel a la izquierda. Para dar un poco de contexto de lo que es Hawkers, Hawkers es un e-commerce español, nacido en el año… 2013. ¿Cómo lo? 11 del 12 del 13. Yo tenía en ese momento 13 años. Flipas. Hostia, te ha costado tres segundos calcularlo y menos mal que naciste en el 2000. Nacido 4 de diciembre y eso me ha complicado un poco el día exacto. El cálculo, sí, sí, sí. Tan distinto de nacer en marzo. Volviendo al grano, cabrones. Hawkers, como decías, es un e-commerce en España que fue extraordinario. Tuvo un crecimiento increíble en el mundo de las gafas y fue uno de los primeros negocios que invirtió súper fuerte en la publicidad digital, en anuncios de Facebook, de Instagram y que también fue pionero en las colaboraciones con influencers y en mil cosas más. Por tanto, mi primera pregunta venía orientada a ¿por qué elegisteis las gafas para empezar y no otro producto? Bueno, fue porque teníamos varios productos en mente. Queríamos elegir algo que no tuviéramos que hacer una colección muy amplia, que no fuera perecedero, que no caducara pronto en el sentido de la moda y entonces pues dimos con varios productos. O sea, buscamos dentro de esos parámetros y fueron tazas o gafas de sol. Y bueno, pues las tazas digamos que no son tan atractivas como las gafas de sol. Un saludo a Mr. Wonderful. Sí. Pero bueno, básicamente fue, esa es la realidad y porque yo recientemente había pedido también unas gafas de una marca americana que las vendía mucho más económicas. Las vendía creo que por 14 dólares en aquel entonces. Se llaman Knockaround y empezamos comprando y vendiendo esas antes de crear Hawker. Yo me acuerdo también que comentasteis, no sé cuál de los dos me dijo algo muy interesante, que observasteis en un análisis previo a empezar la marca que dentro del mundo de las gafas de sol había una gran cuota de mercado que respondía a las gafas que se venden en gasolineras, en los top mantas, es decir, gafas low cost y identificasteis que no había una marca presente en ese... Si había un... Eso es correcto. Sí. Un gap enorme. Bueno, eso sigue siendo así, de hecho. Por lo cual, si ahora mismo nos ponemos a sacar gafas de sol low cost, Nube Project podría ir al éxito absoluto. ¿Nos ponemos? Nos ponemos. Sí, a ver, eso existe así porque las marcas dominantes pertenecen al grupo dominante que es Luxótica y ellos no trabajan tanto este rango de precios porque entienden que para fabricar las gafas que ellos hacen necesitan un presupuesto más alto. Yo creo que lo más barato que puedes encontrar en el mercado con cierta calidad es algo rollo Polaroid pero aparte de eso no hay nada con marca en este rango de precios y ahí vimos una oportunidad y creo que eso fue importante a la hora de hacer el research que estás hablando. Yo creo que aunque hayamos empezado a las preguntas orientadas a producto lo que realmente ha diferenciado a Hawkers ha sido el marketing y en concreto yo hubo una acción que me resultó muy especial que fue en la estación de esquí de Formigal que es donde yo iba a esquiar de pequeño y me gustaría que me contéis en qué consistió el stand del Yeti. Nos propusieron hacer una acción para directamente vender más forfaits entonces a uno de nuestros creativos al equipo creativo se le ocurrió el rescatar el resucitar al Yeti. Nos pusimos en contacto con un especialista de cine que nos hizo un disfraz increíble o sea la verdad todavía sigue por ahí y colamos un mensaje con un vídeo de un par de tres o cuatro segundos ¿no me acuerdo? Sí, sí. Un poquito tres o cuatro segundos donde se veía a un ser en la nieve andando que se perdía en un plano tembloroso donde no se percibía muy bien que era entonces la persona preguntaba ¿alguien me puede decir esto qué es? Y la chispa que hizo saltar todo fue un periodista que decidió sacar la noticia de ¿es esta la prueba definitiva de que el Yeti existe? Y entonces hubo una reacción en cadena empezaron un montón de medios pero se fue mucho de bola o sea empezó a salir en medios como el New York Times The Sun en Australia en Japón en México en todos sitios se convirtió en muy muy viral de repente hasta tal punto que tuvieron que hacer un comunicado en el que decían que habían cazado al Yeti y se grabó un vídeo donde metían a un ser de dos metros y medio en una furgoneta y claro tú ya te quedas más tranquilo y vas a guiar porque dices ya no está el Yeti el Yeti ya no está y entonces después de eso la bola siguió creciendo hasta que llegó a los medios serios tipo Iker Jiménez La Nave del Misterio o Cuarto Milenio Buenas noches bienvenidos a La Nave del Misterio Llegó a Cuarto Milenio donde se indignaron muchísimo porque decían que estábamos jugando con las ilusiones de la gente que con esas cosas no se jugaban que era marketing encubierto tal y cuando vimos que el pastel se iba a descubrir pues lo descubrimos nosotros mismos y la verdad que fue Y salió el Yeti con las gafitas y enlazando con los marketing stands y las locuras que habéis logrado a mí una que me impactó muchísimo en su momento y que creo que rompió rompió el mundo fue cuando patrocinasteis bueno fuisteis la primera marca española en patrocinar a un equipo en la NBA para ser más específico los Ángeles Lakers como coño seguimos siendo yo creo que la primera empresa y la única no he visto ninguna que lo haya hecho cuéntanos la estrategia igual el año que viene aparece ahí los Chicago Bulls íbamos a ir a Los Ángeles y dentro del grupo de los que estábamos en Hawkers y tal queríamos tener entrada gratis a conciertos eventos deportivos y se nos ocurrió escribir por LinkedIn a todo tipo de gente que trabajara en estos equipos o bueno management o lo que fuese y varios nos contestaron y entre ellos nos contestó una chica muy amable que era la representante número uno de sponsorship de Los Ángeles Lakers y nos dijo bueno a ver si estáis interesados en ser sponsors os puedo recibir en mis oficinas o os puedo recibir en un partido os damos dos entradas VIP venís a comer con nosotros al Lexus Club que es el restaurante que tenían ahí por aquel entonces y nada pues dijimos bueno creo que vamos a ir al partido porque es más interesante pero lo hacíamos puramente con la intención de recibir estas entradas gratis y nada más o sea es que de hecho yo creo que todos teníamos claro que no nos podemos permitir esponsorizar a Los Ángeles Lakers pero bueno fuimos a esa cena y nada estuvimos en la zona VIP cenando tranquilamente sushi perfecto luego nos llevaron a lo que es el partido teníamos acceso a una sala para los que tienen los mejores asientos del estadio bueno algo fuera de lo normal y en esa cena pues se ve que le caímos muy bien a esta chica pensó que éramos billionaires y entonces al día siguiente no una semana después al día siguiente ya nos envió la propuesta para sustituir a Toyota de sponsor principal sí 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 creo que eran como 8 o 9 millones de dólares anuales y bueno una locura y entonces claro nosotros educadamente respondimos mira es la primera vez que tenemos trato con vosotros vamos a empezar un poco claro sí sí yo creo que hay que empezar poco a poco justo ese año estaban fatal me acuerdo sí 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 por eso pedían 8 o 9 y no 16 millones pero lo positivo es que en la propuesta ellos diseccionaban todo lo el paquete de cosas que podías hacer con los Lakers y una de las cosas que no vimos es todo el tema digital te recuerdo que esto es año 2014 entonces el tema digital para ellos no era importante en el 2014 o sea Instagram estaba empezando a tener un poquito de color entonces nosotros dijimos mira pues todo esto no nos interesa pero qué tal si hacemos una estrategia totalmente digital en la que posteáis este número de veces estas stories nos mencionáis bla 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 podemos hacer publicidad a través de vosotros nos dais la marca para hacer gafas bueno hicimos nuestro propio paquete que en aquel entonces era algo no común que ellos no vendían y que ahora será el más caro de todos los que tienen era el más caro de todos pero en aquel entonces ni siquiera lo ofrecían y nos dijeron bueno y que queréis pagar por esto y creo que llegamos como a 200 mil dólares o 250 mil dólares al año durante 5 años firmamos el contrato y pues teníamos eso y eso nos daba acceso también a un pool de tickets o sea podíamos ir a los partidos y la verdad es que nos llevamos muy bien con esta chica la sacamos de fiesta un par de veces por Las Vegas y bueno estuvo bastante bien era una chica de unos 40 y tantos años que en aquel entonces éramos todos unos jovenzuelos y bueno pues era algo divertido recuerdo que en una de estas fiestas se lo pasó tan 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 bien que bailando rompió los pantalones que llevaba que eran unos pantalones de cuero y al día siguiente nos envió una foto del pantalón rajado y diciendo ¿a quién le envío la factura de esto? por favor porque me tengo que comprar unos nuevos fue algo muy gracioso justo en ese momento estábamos creciendo es que el crecimiento fue tan rápido que desde la primera reunión hasta el momento en el que cerramos el contrato pasamos de no poder permitírnoslo a poder permitírnoslo es que a mí me gustaría enlazar con esa pregunta porque yo creo bueno la curiosidad número uno que tengo yo y creo que la mayoría de las personas viendo este podcast es ¿cómo pasáis de 360 euros a 120 millones en tres años? pues tío yo creo que es momentum o sea son muchos factores ¿no? pero en aquel entonces las herramientas de Facebook e Instagram bien usadas te permitían crecer muy rápido y además con profit o sea siendo rentables entonces no había problema yo de hecho cada día nos sentábamos y decíamos ¿cómo podemos crecer más rápido? o sea ¿por qué hoy estamos vendiendo 3.000 euros y mañana vamos a vender otros 3.000 euros y nos estamos vendiendo 30.000 y esta era un poco la dinámica dentro de la empresa o sea ir a muerte a por más 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 ahora es diferente o sea ahora es otro mercado y bueno también era lo has dicho tú pero yo quiero hacer hincapié en el resto de factores ¿no? porque quizás la herramienta era igual para todo el mundo ¿no? y mucha gente cuando vio el caso de éxito que suele ocurrir mucho eso la gente ve el caso de éxito y entonces lo replica y ahí ya está llegando tarde ¿no? pero además no tenía en cuenta todos los otros factores que para mí fueron determinantes éramos muchas personas viajando por todo el mundo reuniéndonos con todo tipo de de empresas haciendo colaboraciones haciendo acuerdos estamos hablando de marcas de coches foros tiendas festivales eso es algo que yo me llevé después de la primera vez que conocimos a Alex que yo sí que tenía la concepción de pensar hostia bueno han sido los primeros en los ads y eso es lo que han hecho bien y ya está pero luego te das cuenta de cómo o sea me contaba que en un año hacían hacíais no sé más de 12 colaboraciones no 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 locura locura al ritmo de todas herramientas para crecer las empleasteis todas y de la mejor manera ¿sabes? claro que no se consiguió solo de casualidad metiendo dinero a la máquina de los ads se invertía un poquito en todos los palos posibles en absolutamente estábamos en todos los sitios y de repente todas esas cosas que se fueron sembrando durante mucho tiempo en un momento dado explotó todo ¿no? y se juntó todo mira esto es como si estuviéramos en un restaurante y todo el equipo estuviera súper contento súper feliz haciendo su mejor trabajo de su puñetera vida y vienen reporteros de las revistas más importantes de cocina a comer ese día pues eso es como nosotros lo hicimos nosotros hacíamos nuestra mejor versión de todo el trabajo que teníamos que hacer y además en el momento más adecuado posible o sea un jackpot 100% madre mía me lo ha explicado me lo ha explicado Dios 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 aunque se haya puesto muy serio sí que es cierto que el talento número uno que tiene el señor Alejandro son las gafas pero yo diría que aquí a la par el otro talento es el mundo de la farra y hablando de farra sin entrar en muchos detalles así que es verdaderamente increíble cómo es posible que cuatro chavales de Elche fuesen a Los Ángeles y conquistasen Los Ángeles e hiciesen las mejores fiestas rodeadas de los mayores famosos de todo Estados Unidos cómo se hace Alejandro pues tío llegamos a Los Ángeles y estábamos en un hotel a las afueras de las afueras o sea en un motel o sea porque no nos podíamos permitir más y cogimos el coche Andreas y yo porque todos los demás estaban súper cansados y nosotros éramos más del pensamiento de no podemos perdernos una noche en Los Ángeles y cogimos el coche y fuimos a una discoteca que se llama Bootsy Bellows que está al final de Sunset Boulevard y queríamos entrar aparcamos el coche un coche de alquiler normal lo aparcamos lejos para que no nos vieran y llegamos a la puerta y el portero nos dice fiesta privada y yo dije bueno vale tal y le dije a Andrea vamos a quedarnos aquí porque me parecía interesante en la puerta habían varios coches chulos y tal y bueno pues sale Justin Bieber sale Chris Brown Dan Bilzerian acertó el día ese día fue especial pues nos esperamos a que salieran y tenían los coches aparcados en la puerta y entonces literalmente nos esperamos y cuando salían del club le dimos las gafas en la puerta nunca se las llegaron a poner ni nada pero bueno nosotros se las dimos y ese día volviendo al motel a las afueras de las afueras yo le dije a Andreas tío es que si controlas la noche controlas a toda esta gente porque no hay otro camino que puedas usar para llegar a ellos dinero tienen mucho o sea que si vas a ir por esa vía te van a pedir lo que no teníamos si llegas por otro camino sea el que sea va a ser muy difícil pero cuando esta gente baja sus defensas es más accesible y puedes hacer que algo funcione era en la noche ¿vale? entonces nos dimos cuenta de ese factor y dije tío nosotros somos españoles el tema es que dije nosotros de fiesta sabemos bastante sabemos montarlas bien y ellos cerraban la discoteca a las dos dije ¿dónde coño van después? entonces ahí fue cuando descubrimos un poco las fiestas las after parties que es lo que en Los Ángeles se rige como lo número uno y bueno pues ahí descubrimos otro mundo que fue donde vimos la oportunidad y poco a poco cuando teníamos más recursos pues seguíamos invirtiendo en ser la referencia dentro de este mundo de la noche son muchos factores te los puedo detallar pero yo creo que me vas a hacer preguntas que van a sacarme esa información alguno me has contado ya como el día que estuviste ahí con Martin Garricks a tu derecha y tú pillando botellas como un animal bueno Martin Garricks un saludo a Martin y a todos es buen amigo o sea ya es o sea no es una de esas celebrities que no he visto muchas veces que tenemos relación de amistad con él y con todo su grupo y tal no solo eso venía a casa y pinchaba en casa este día fue especial esto no me acuerdo si eran los Grammys los Oscars o que era lo que era cuando las discotecas cerraron toda la gente vino a nuestra casa pero esa noche teníamos OBJ The Weeknd Kaiko no sé todos los futbolistas del LA Galaxy mucha gente de la NBA no sé había tanta gente ahí famosa gente intentando trepar por el lado de la verja para entrar la policía no podía subir una locura algún vídeo te paso y un pequeño apunte es que ahí en estas fiestas de Los Ángeles con todo el desfase que os podéis imaginar rodeados de de gente muy muy famosa cuando Alex dice que esta gente es en el momento en el que bajan sus defensas y en la sorpresa de que ninguno de los dos hermanos dice beber ni haber bebido ni una gota de alcohol en su vida no sé si será verdad o no pero si es así han tenido que estar enchufando gafas a famosos en Los Ángeles como si no hubiera un mañana a las 3 de la mañana no stop ese secreto o sea al estar sobrio cuando todos los demás están con las defensas bajas sean secretas pues chicos sí a mí lo que me parece surrealista es que este es el día a día con estos hermanos sabes que estas historias parecen fuera de lo real a mí cuando me acuerdo cuando primero conocí a Alex y estuvimos 6 horas haciéndole preguntas salí de ahí con el cerebro que me estallaba porque era como vivir en una película donde la está narrando el protagonista sabes estaba flipando y cada historia que cuenta es es un mundo diferente que la audiencia misma estaría diciendo guau que está diciendo este hombre pero a mí la situación de que el primo de estos dos Carlitos Hawkers le dijo a Isaac Rocky cuando llegó con su Ferrari perdona esta es la casa de mi primo tú aquí no puedes aparcar date la vuelta aparca un poco más abajo Carlitos un saludo que Carlitos de Murcia y Isaac Rocky ahí no ha llegado esa noche esa noche además fue la misma que era la fiesta del director de la película de King Kong o sea que me pagaron 15.000 dólares con la hacienda que alquilaron la casa para para hacer una fiestecilla ellos pues como sabían que nosotros hacíamos las mejores fiestas y yo me cogí una habitación de hotel porque no me apetecía mucho estar ahí con la música y eso y yo me fui como a las 12 me fui al hotel me puse Netflix me pedí room service tranquilito y cuando vuelvo fue cuando ocurrió lo de Isaac Rocky que yo veo Isaac Rocky discutiendo con mi primo que apenas habla inglés en la puerta y él diciéndole my cousin this is my cousin's house y yo le dije Carlitos no te preocupes tal pues el pavo cogió el coche y se fue un poquito más arriba en la colina porque esto era como una carretera de montaña aparcó y vino a entrar pero bueno ya la fiesta estaba casi apagando ¿sabes? yo llegué ya para dormir o sea que encima era las 5 de la mañana y le hicisteis andar sí 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 para nada porque cuando llegó a la puerta Johnny le dijo A$AP esto ahora mismo ya no está ahora está en esta otra dirección y se piró venga para casa exacto y bueno y algo que me gustaría recalcar y que creo que ha sido una cosa que ha explotado en medios es que en las fiestas de Hawkers había una regla una regla muy 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 clara que era que cada noche que hacéis una fiesta y corregirme si me equivoco había a un famoso que no dejabais entrar era una cosa tan exclusiva a estas fiestas y que quería ir todo el mundo y siempre había un famoso que se le negaba la entrada esto fue en las de Coachella Project Edge las otras eran más chill Rihanna quieres entrar no problem no problem cuál ha sido el famoso más loco que habéis dicho tú para casa no a ver loco fue la última vez porque fue Mick Mill y además es que claro él conoce a todo el mundo que había dentro de la fiesta al DJ al otro y le escribía a todo el mundo y todo el mundo me venía a mí y yo le decía a ver no ves que ya estamos llenos que es que no se puede más que es que no hay nada que pueda hacer y tú has recalcado a Mick Mill pero yo los periódicos he visto Leonardo DiCaprio esto también lo has dejado ahí en la sombra ¿qué ha pasado? eso fue la primera vez de todas hablando de los comienzos de Hawkers en un momento en el que las redes sociales estaban empezando y la publicidad digital acababa de nacer me contaste Alex que vosotros os aprovechabais de los pequeños fallos que estas plataformas tenían en sus inicios y uno de ellos que quiero que me relates es cómo conseguisteis mostrar los anuncios de Hawkers en el móvil del mismísimo Cristiano Ronaldo eso fue sencillo la verdad eso fue en Twitter Twitter te permitía subir bases de datos de no menos de mil usuarios claro nosotros teníamos el usuario de Cristiano Ronaldo obviamente era público pero no puedes targetear a un usuario único por lo tanto subimos a Cristiano Ronaldo y 999 mujeres y luego en los filtros de esa audiencia decidimos solo targetear a los hombres de ese grupo y como el único hombre que había ahí era Cristiano Ronaldo pues funcionaba fino fino se levantaba cada mañana y no paraba de salir Hawkers en su teléfono correcto aquí al final la estrategia era lo mítico de películas de que Cristiano ve Hawkers por todas partes después le contactáis y decís hey Cristiano let's do something si eso lo hacíamos bastante la verdad no solo con Cristiano ya has dicho conocerla en persona si tuve varias reuniones con él el bicho el bicho si y que le decíais el bicho no que dijo en plan chicos me sonáis os he visto por alguna parte si bueno lo decía no recuerdo si lo confesamos o no nada era si alguien lo intenta ya no se puede hacer no no hoy ya no pues para cerrar un poco con estas historias extravagantes me gustaría que elijas o si quieres nos puedes contar las dos te doy la opción de contarme tu comida de 6 horas con Kobe Bryant o la vez que Post Malone estaba durmiendo en tu sofá la de Post Malone durmiendo en el sofá eso fue muy breve no te puedo contar mucho estaba durmiendo le echó de casa eso fue en el Hotel Arts en Barcelona yo en aquel entonces tenía un Lamborghini Huracán Verde y se dio unas vueltas por Barcelona en aquel entonces no era tan conocido de hecho di un concierto en Rat Matad y a mi me sentó incluso mal la situación o sea yo decía joder tío qué pena que este tío con tanto talento no tenga más público o sea fíjate en el punto que se encontraba nada y después al volver pues se quedó sopa en el sofá tranquilamente un tío muy normal me encanta y bueno una relación excelente y lo de Kobe si quieres te lo explico también hostias por favor sí 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 a través de los Lakers empezamos a hablar con gente la primera vez nos invitaban a hacer una gala de presentación de la temporada así creo que en Las Vegas y ahí estaban todos los jugadores estaban todos los directivos estaban dueños de los Lakers que me acuerdo me hizo mucha gracia una de las dueñas que era una una chica asiática sí hablaba español muy gracioso y decía que había veraneado en Matalascañas y ahí bueno pues tuvimos la oportunidad de hablar con varios jugadores entre ellos Kobe era un evento para los patrocinadores eso es sí éramos solo 35 patrocinadores parte de ser un patrocinador era ir a este evento a nosotros nos hacía ilusión pero yo creo que a los jugadores no tanta el caso es que conocimos a Kobe y bueno tuvimos varias reuniones en sus oficinas que además recuerdo que Netflix estaba grabando un documental y estábamos hablando otra vez de que él quería invertir en nuestro negocio en aquel entonces él empezó un fondo de inversión y estaba invirtiendo en tecnología comercio electrónico y demás al final no ocurrió por diversos motivos pero uno de esos días cuando las conversaciones eran muy avanzadas me escribió y me dijo que quería ir a comer y yo pues en el miedo ese hablo inglés muy bien pero en el miedo ese de decir joder no sé si voy a dar la talla me llevé a un amigo americano que es Caleb y fuimos a comer a un restaurante en un hotel en Newport Beach que es donde él residía y estuvimos hablando durante seis horas o sea una no recuerdo cinco o cuatro seis horas o sea una barbaridad ¿y qué es lo más especial que recuerdas de una comida de seis horas con Kobe Bryant? que habla español eso puede empezar solo recuerdo que el tío era súper natural súper amable de lo mejor que he visto en gente famosa y además era un sitio idílico estábamos en un privado pero que tenía unas vistas a la piscina y o sea estaba muy bonito de ahí nos invitó a su último partido y yo no fui o sea di mis tickets a alguien o sea en el último partido que hizo 60 puntos pero tienes que tener la espinita clavada la tengo pero bueno yo no recuerdo por qué no fui pero fue por algo importante yo creo que parte de por lo que al menos Alex en este caso es muy conocido en las redes y bueno tiene un gran seguimiento te siguen ciento y pico mil personas es porque tienes este estigma muy enigmático y bueno de alguna manera una palabra usada en el castellano es fronteabas en plan todo lo que tenías coches relojes mansiones en Los Ángeles todo estaba ahí para poder ver ¿no? sí y bueno yo te quería preguntar a nivel de coches en plan tú me mencionaste en un momento que no sé tenías nueve diez coches blancos todos blancos yo blanco no tengo ninguno ¿cuántos coches llegaste a tener al mismo tiempo y cuáles eran? muchos pero en lo que es el line up para la semana fuimos a comprar un coche y acabó siendo una semana en la que compramos varios coches y fue porque él decía bueno ahora ya tienes el descapotable para como tú dices frontear ¿no? que nosotros le decíamos flexear ¿sabes? to flex ahora necesitas el coche para ir con tus amigos flex ¿sabes? porque imagínate que llega el caso en el que no puedes ir dos y tienes que ir cuatro ¿qué llevas? incómodo claro y compramos un Maybach blanco y entonces dijo vale pero ¿qué coche descapotable tienes ahora que esté guapo para flexear? imagínate que queremos ir los cuatro al Starbucks ¿qué coche? tal y entonces me compró un Rolls Royce descapotable hemos hablado mucho de coches lujos y fiestas pero hostia a mí también me molaría que la gente de Nutproject que nos sigue que muchos nos preguntan ¿cómo puedo empezar una marca? ¿cómo habéis hecho? pues yo creo que no puede haber nadie mejor para respondernos que vosotros y aunque sea una pregunta que seguramente os repitan mil millones de veces me gustaría que nos contaseis ¿qué consejo daríais a una persona que está iniciándose en un proyecto como puede ser una marca de ropa o una marca de gafas? yo creo que los consejos que nosotros dábamos en 2014 15 16 17 20 incluso creo que no aplican ahora creo que el momento era totalmente distinto a lo que es ahora y quizás la prensa aprovechó para hacer apología del emprendedurismo y hubo demasiada gente que se metió no veo ningún problema en que alguien emprenda siempre que vaya contigo con tu forma de ser con tu forma de entender la vida que te sientas cómodo haciéndolo y que tengas aptitudes para hacerlo porque hay mucha gente que especialmente esto pasa en Estados Unidos creo que recientemente se ha acostumbrado a idolatrar al emprendedor más que nunca y esto se está trasladando a España y obviamente es algo que no está hecho para todo el mundo pero también es cierto que para la gente que sí que lo somos de corazón se dan ambas circunstancias o sea por una parte está más difícil que hace unos años pero más fácil que nunca en la historia ¿y por qué es eso? porque las iteraciones o las pruebas los experimentos son mucho más baratos mucho más fáciles de hacer las barreras de entrada son bajísimas antes nadie se podía plantear hacer una marca o sea ¿cómo un chaval iba a hacer una marca? o sea las marcas parecían que estaban ahí por siglos y era así o sea si lo piensas las marcas que había en años 80, 90, 2000 eran marcas que llevaban 200 años y no cambiaban a mí me pasó cuando estábamos empezando la marca que por eso me motivaron muchísimo esas primeras ventas porque yo desde pequeño veía las grandes marcas Ralph Lauren, Lacoste, etc Hawkers Hawkers fue la que me llevó a creer que sí que era posible pero al ver a todas estas grandes establecidas que llevaban tantos años yo pensé que era un mundo en el que realmente no se podía entrar y ahí fue cuando hicimos los primeros vídeos en las primeras fotos y empezamos a ver que vendíamos prendas claro de verdad puedes despertar algo en la gente como para que se identifique con lo que tú haces y te quiera comprar el producto que fabricas el coste y el acceso a la producción audiovisual el coste y el acceso al marketing a la publicidad de repente baja muchísimo y la gente puede hacerlo antes es que era directamente inviable y el proceso ya está